Muchas gracias amigos de Grupo Mi Radio Televisión. Se llevó a cabo el sexto concurso estatal de rondas infantiles en su etapa municipal, donde las diversas instituciones de nuestro municipio participaron en salto de cuerda individual, pareja y conjunto, así como bailables de rondas. En esta actividad estuvo presente la presidenta del Sistema DIF en El Mante, Verónica Tellez de González, constatando dicho evento. La presidenta del Sistema DIF del Mante, quien a nombre de la presidenta del Sistema DIF en el Estado, María Pilar González de Torre, indicó que las rondas infantiles son ocasión para promover la competencia, el entrenamiento y la coordinación psicomotriz, pero también para la alegría, la expresividad, el ritmo y el color como la base de una vida productiva y feliz. Y a la vez, agradeció el trabajo importante de las maestras y las niñas, ya que con su participación hacen posible esta actividad. Me siento muy feliz de que estemos juntos para disfrutar de las rondas infantiles. Para el Sistema DIF El Mante, que me honro en presidir, es prioritario colaborar e impulsar todas las actividades que tienen como propósito el bienestar de nuestros niños. Las rondas infantiles son ocasión para promover la competencia, el entrenamiento y la coordinación psicomotriz, pero también para la alegría, la expresividad, el ritmo y el color como la base de una vida productiva y feliz. Quiero agradecer el trabajo de las maestras, de las mamás y por supuesto de las niñas, que con su participación hacen posible esta actividad. Todas lucen hermosas, todas se ven radiantes y el entusiasmo de cada una de ustedes nos hace vibrar de felicidad. Disfruten de este sensacional espectáculo, entreguen lo mejor de cada una de ustedes y engrandezcan el nombre de sus escuelas. Les aseguro que sus familias estarán muy orgullosas de ustedes. Muchas gracias. Hasta aquí con mi reporte desde esta urbe cañera para Grupo Mi Radio Televisión, informó Néstor Ortiz.